Cita con Voz. Estamos en la Cita con Voz. Está del otro lado nuestra querida Verónica Correa. Bienvenida. Acá estamos Angie y Paola para escucharte. ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo les va toda la audiencia? ¿Cómo están, chicas? Bueno, yo feliz de estar compartiendo desde acá. Sí, y nosotros también, la verdad que hablamos mucho en el programa, que por ahí no estabas escuchando, pero en todos los programas después del taller, tan contentas y con tantas repercusiones después del taller que diste de Constelaciones Familiares. Así que queríamos agradecerte públicamente porque la verdad que estuvo muy bueno y teníamos muchas ganas de tener esta columna para seguir hablando con vos. Bueno, sí, estuvo divino. Y seguramente combinemos para hacer otro taller de aquí a fin de año. Bueno, nada, es esto de poder mirar las constelaciones familiares en la práctica. No solamente desde la palabra y desde la explicación, sino que poder emocionarnos con ella y poder abrir el corazón a través de cada tema que se va también tratando, ¿no? Porque esa es la idea. Totalmente. Bueno, hoy tenemos el tema de la pareja. Bueno, sí, estábamos acá, mirá, esperando las ansiosas al tema de hoy, que es la pareja. Ya hablamos de los padres, de los hijos, de los hermanos y ahora les toca a ellos. Bueno, después de convivir con nuestro núcleo familiar, de venir a la vida con toda la información que viene con nosotros de nuestro padre y nuestra madre, bueno, nos encontramos con otro en la vida, ¿no? o con otra, y ese otro y esa otra también nació dentro de un sistema familiar y tiene una información. Entonces, cuando me encuentro con el otro o la otra, el otro, de alguna manera, es el mejor maestro para caminar juntos. Y lo que decimos en las constelaciones familiares es que en la pareja se encuentran dos adultos. ¿Qué significa? Dos personas que pudieron soltar su sistema de origen y que juntos van a crear lo propio. Pero eso no siempre es así. Cuando yo me encontré la primera vez con mi primer pareja con la cual tuve hijos, yo no había soltado a mi sistema de origen. Y seguramente él tampoco. Y eso nos pasa a todos. Entonces, para formar lo propio, ¿qué significa lo propio? Una familia o una pareja dentro de tus creencias, valores, y a tu forma y a tu manera, es necesario soltar al sistema de origen. Por eso decimos que se encuentran dos adultos. Y no solamente por eso, sino porque también es necesario que yo sepa quién soy y que el otro sepa quién es. Eso no siempre pasa en la pareja. Entonces, cuando aparecen los desórdenes o los conflictos de pareja, generalmente vamos a trabajar el pasado, vamos a trabajar las implicancias, vamos a trabajar qué cosas hacen que el amor en la pareja no fluya. ¿Y qué puede hacer que el amor en la pareja no fluya? Puede ser que yo todavía no solté una pareja anterior. Puede ser que todavía no solté a mi papá y a mi mamá. Puede ser que esté implicada, implicado en alguna situación o lealtad con alguien del pasado como una tía, un abuelo, una abuela, que no tuvo permiso para formar una pareja. También puede ser que yo no esté mirando la vida, que en lugar de, o sea, puedo estar queriendo tener pareja, pero en realidad, en ese plano inconsciente, no estoy mirando la vida, no estoy disponible para ella. También puede suceder que si yo en la pareja estoy en un lugar, por ejemplo, infantil, o estoy proyectando a mi papá que me faltó o a mi mamá que me abandonó, voy a ir por la vida buscando quién se ocupe o quién llene ese vacío en mí. Entonces, si yo en algún momento fui abandonada por mi papá, voy a buscar en la pareja una imagen de padre y ahí el amor de pareja no va a fluir. ¿Por qué? Porque decimos que la pareja es de dos iguales, dos adultos iguales con las mismas obligaciones y los mismos derechos. Y cuando estamos en el lugar de padre o de hijo, estamos en un lugar de desigualdad porque los padres siempre son más grandes que los hijos y los hijos siempre se sienten por debajo de los padres. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Pero que esto, digamos, no tiene relación en que en algún momento alguno de los dos necesite como un cuidado diferente, digamos, o por algún motivo, no significa que eso te convierta en hijo o en padre, ¿no? Es como en la compañía de pareja, bueno, uno mostrar su vulnerabilidad. No, no, eso no, no. Lo que quiero decir es que muchas veces en esas proyecciones inconscientes que yo no sé de mi abandono, yo salí adelante, sobreviví al abandono y no me hice cargo, no lo toqué nunca, tal vez puedo pedirle al otro que me ame como una madre o que me cuide como un padre y eso es muy grande para el otro. No, no, el amor desde la igualdad no fluye, ¿por qué? Porque es como si yo, a ver, decimos que los padres aman incondicionalmente a los hijos, ¿ok? Sí. Entonces podemos ver que en una pareja tal vez una mujer se comporta como la madre de su esposo, por ejemplo, o de su pareja. ¿Y por qué se comporta como una madre? Porque ese otro por ahí, no sé, hace cosas que a la otra persona le duele, está siempre en un lugar infantil, necesita excesivamente, no sé, salir con amigos y esa otra persona, esa mujer por ahí se comporta como la madre esperando que llegue, la madre cuidando de más. Entonces, en esa dinámica el amor de pareja se rompe. Entonces sí, hay muchísimo amor tal vez en la relación, pero no hay sexualidad, no hay complicidad, porque se empieza a proyectar el vínculo materno o el vínculo paterno. Por ejemplo, cuando vemos esos matrimonios con mucha desigualdad de edad, por ejemplo, con mucha diferencia, o por ejemplo, chicas con hombres mucho más grandes, decimos que hay una implicancia, hay una idea de buscar a papá en ese hombre que se cruzó en mi camino, o me gustan las mujeres mayores, o me gustan las mujeres menores, cuando esa diferencia es muy excesiva, decimos, y lo podemos ver con claridad muchas veces en el trabajo, que esas personas están buscando algo que les faltó en el pasado. Entonces, ¿de qué se trata mirar el orden en la pareja? Se trata de mirarnos, de que cada uno pueda mirarse en lo que le pasa, ¿no? Y a lo largo del tiempo, en la pareja pasan muchas cosas. Cuando vos, cuando nos encontramos con el otro, decimos la frase te veo, te reconozco, bueno, te acepto, y después aparecen los hijos y dejamos de mirar la pareja para mirar a los hijos, ¿no? Y después pasan cosas en el medio de que la vida es cambio y movimiento, tal vez fallece alguien y uno de los dos queda mirando el dolor o la pérdida o lo que haya sucedido. Entonces, tenemos que volver a encontrar el movimiento de volvernos a mirar. Pero cuando a lo largo del tiempo todas esas situaciones que van pasando se pueden ir sorteando juntos, decimos que la pareja crece. ¿Por qué? Porque estamos, nos estamos mirando sin culparnos, sin juzgarnos, ¿no? Que no es tan fácil a veces, sin decir, sí, por tu culpa, esto pasó, ¿no? Haciéndonos cargo cada uno de lo nuestro y bueno, y en el camino de la vida la pareja va creciendo. Ahora, a ver, no es tanto el tema, ¿no? Pero pensaba en esto que decías de cómo funciona la pareja y la importancia que también estás dejando en tus hijos que el día de mañana esos van a ser, o sea, somos sus padres, o sea, lo importante de esta orden, digamos, en la pareja. Sí. Bueno, por uno mismo, en primer lugar, y también, bueno, cuando tus hijos van creciendo también van viendo eso, ¿no? Sin duda. Y los padres, si los padres están en el lugar de padres, los hijos pueden ir a la vida y jugar tranquilos. Cuando los, por ejemplo, cuando los padres no están en su lugar, no se miran y no están juntos como pareja, sucede que el hijo se coloca en lugares que no corresponde. Entonces, uno de los hijos puede colocarse en el lugar del padre como pareja de la madre o al revés. Sí. En el orden, la pareja, esto, esto, chicas, trae explosión de redes. Desde la mirada de las constelaciones familiares, la pareja está primero que los hijos. No quiere decir con eso que miremos más a la pareja que a los hijos. ¿Qué significa? Que para que hayan, para que hayan hijos, primero, tuviste que encontrarte con otro. y si no te encontraste con otro o con otra porque, no sé, no sé, hoy ya se usan otras técnicas y herramientas, ¿no? Por ahí una fecundación o lo que sea, no hay una pareja, pero sí hay un espermatozoide. Sabemos que ese niño, por suerte, por ahora, necesita un espermatozoide o un óvulo para ser fecundado. Pero cuando estamos en pareja, para que la pareja fluya y se sostenga en el tiempo, es necesario darle el lugar que corresponde porque cuántos de nosotros como padres nos olvidamos que todo empezó con la pareja. Entonces, cuando los hijos crecen y se van de nuestra vida y se van de nuestras casas, a veces nos encontramos que miramos al otro y no sabemos ni quién es. Entonces, ¿por qué? Porque dejamos de mirarnos a lo largo del tiempo. Mientras nos ocupamos de los hijos, en la pareja, se perdió algo. Y porque trabajamos tal vez juntos para criar a esos hijos, pero en el medio crecimos desparejos tal vez o algo se rompió. Entonces, para que ahí tendríamos al orden de jerarquía. ¿Quién está primero? ¿Y quién estuvo primero? Primero está la pareja y después los hijos. Obviamente que a veces en el tiempo la pareja se rompe y como madres, hablo por mí, muchas veces miramos más a los hijos que a la pareja. Sí, y también puede suceder sin que se rompa, digamos, sin que uno se separe, que uno tiene la mirada más puesta en los hijos o en algún hijo. Sí, claro. Es como que eso es muy común ver que como la prioridad son los hijos, ¿no? Que no sé si es lo mismo que mirada, pero bueno, es como lo que un poco el mandato o no sé, la creencia que tenemos, ¿no? de que la prioridad son los hijos. Sí, porque cuando los hijos son chiquitos y demandan y después son adolescentes y después les pasan cosas, obviamente que demandan de nuestra mirada y de nuestra prioridad. Pero el tema es tener consciente también que al lado tenemos a otro y que ese otro cuando lo vemos y cuando el otro nos ve, algo pasa y eso que pasa muchas veces regenera el vínculo, ¿sí? y nos vuelve a encontrar en otro lugar con otra con otra madurez en otros contextos pero de nuevo nos da la oportunidad de poder elegirnos y ahí entramos en lo que le llamamos la pareja adulta cuando podemos elegirnos sabiendo quiénes somos sabiendo lo que el otro también es poder elegirnos de para seguir adelante ¿sí? Sí, sí. Porque a veces la pareja se termina por lo que sea y con eso bueno, transitamos mucho dolor o lo que sea pero muchas veces la pareja vuelve a encontrarse y para eso es necesario volver a elegirse. entonces cuando alguien viene a trabajar desde la constelación familiar lo que miramos es qué interrumpió el movimiento amoroso entre esas dos personas qué fue lo que rompió la pareja cuál fue el desorden que no permitió que el amor fluyera entonces puede ser pueden ser muchas cosas pero también puede ser que yo no esté disponible para ese otro o esa otra que esté eligiendo mucho más a mi mamá a mi papá a mi familia de origen puede ser que esté mirando a los hijos y no mire nada más que eso puede ser que todavía no haya soltado una pareja anterior puede ser que esté mirando la figura de alguien que se fue y todavía no terminé de cerrar el duelo y el otro está ahí esperando que yo lo mire o que la mire entonces todas esas dinámicas son las que tocamos cuando alguien aparece con un tema de pareja y también hay veces que vienen las personas diciendo yo no tengo pareja qué pasa y la verdad que quiero tener una pareja y bueno y ahí podemos mirar la lealtad que tiene esa persona con alguien que no pudo tener una pareja en el pasado o tal vez no terminó de cerrar su primer amor o tal vez no sé todavía está muy no sé me viene la imagen de atrapada o atrapado en un enrollo familiar y no tiene permiso para ir a la pareja porque en el alma en el plano inconsciente en la que operan las constelaciones familiares que no es la cabeza y la personalidad pasan muchas cosas y esas cosas esas dinámicas inconscientes que pasan siempre nos permiten ir hacia nuestra vida y hacia nuestra pareja hacia la pareja entonces decimos que la pareja está en la vida ¿por qué? porque de la pareja sale vida porque nos propone vivir porque nos propone movernos en casa es comodísimo estar sola ahora cuando estoy con otro ahí se ponen en juego otras cosas sí tal cual exactamente bueno Vero muchísimas gracias como siempre nos quedamos pensando le recordamos pensando por decirlo de alguna forma vamos a recordarle a la gente que pueden seguirte en Instagram ¿no? en Escuela de Transformación Consciente Verónica Correa Constelaciones Familiares y también en el canal de Youtube hay un montón de videos míos incluso con frases sanadoras que le llamamos frases de pareja que pueden entrar en el canal de Youtube y ahí encontrar un montón de material que nos ayuda a comprender cómo operan todas las dinámicas inconscientes buenísimo viste que hay una viste que hay una película de Netflix que se llama Mi Otra Yo sí sí hemos hablado de eso no la vimos pero hemos hablado de eso y justo en estos últimos días bueno buenísimo así que invitamos a todos a que entiendan que son las constelaciones familiares a través de la película bueno te mando un beso gracias Vero hasta el mes que viene bueno así pasaba Verónica Correa hablando desde la mirada de las constelaciones familiares sobre la pareja gracias 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 por ver el video.